Esperar a que se sigan conectando algunas personas y ya estamos con ustedes para iniciar. Gracias. Mientras se completan los tres minutitos, les voy a ir compartiendo un videito aquí con información chévere para que lo vayamos viendo. ¿Listo? Dani, creo que ahí el sonido no está. ¿No se escucha el sonido? Está escuchando, no. Vamos a ver cómo se puede. Así es. Gracias. 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 Bueno, perfecto. Gracias. 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 lina. Gracias. lina. 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 Ima building. y montreal se dice que es la mejor ciudad del mundo para estudiar. Y siempre que hablo de la mejor ciudad para estudiar para mí es bastante simpático porque sé que ustedes yo también fui estudianti interrogacional en algún momento de mi vida y sé que ustedes en ese proceso de decidir a qué ciudad irse a estudiar asumo que todos los que están aquí estarán pensando netamente en francés. Entonces digamos las posibilidades más altas serían Francia, París, Montpellier alguna ciudad en francia o definitivamente canadá con montreal y ustedes empiezan a estar muy confundidos en ese momento decir sea realmente cuál es la mejor ciudad o sea qué es lo que más me conviene yo voy a apoyar esta afirmación de que montreal es la mejor ciudad del mundo para estudiar sobre todo en el tema del francés con unos datos técnicos que realmente pienso les van a ayudar a ustedes a realmente enfocarse y entender qué es lo mejor para ustedes en el primer párrafo entonces se desarrolla todo lo que es la idea de una población bilingüe eso ya lo desarrollé cuando venimos hablando de la provincia de quebec entonces dejar nuevamente claro que esto es un atractivo bastante grande que dentro de la misma provincia dentro de la misma ciudad y en este caso con acta en la misma academia ahorita vamos a hablar de la propuesta académica pues puedan estudiar los dos idiomas aquí todos queremos iniciar con francés y eventualmente se dará la posibilidad de hacerlo en inglés sin ningún costo esto vamos a otro dato técnico en el segundo párrafo que es bien importante y es una ciudad un 40 por ciento más económico que otras ciudades de canadá ok e inclusive si me comparan europa con francia en términos del francés un 40 o un 50 por ciento más económico aquí es donde quiero ser muy concreto y muy digamos muy directo con ustedes con estudiantes internacionales y es tengan muy presente cuál es el costo de vida de esa ciudad donde usted planea ir a hacer su programa de idiomas su programa de francés su programa académico de educación superior porque no vale lo mismo vivir en montreal que vivir en parís no vale lo mismo vivir en montreal que vivir en montpellier que vivir en burdeus en francia a manera de ejercicio solamente por un dato digamos técnico inicial que es el valor de la moneda aquí estamos hablando de dólar canadiense en europa estaríamos hablando de euros evidentemente para nosotros los latinos el euro es muchísimo más costoso de acceder a esa moneda desde ese punto de vista es una excelente opción canadá la provincia de quebec y montreal como destino para vivir y les doy algunos datos técnicos porque sé que a ustedes les interesa saber cuánto vive cuánto 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 viven o cuánto vale una vivienda cuánto vale un mercado cuánto vale el transporte público ustedes pueden conseguir alojamiento una habitación privada a más o menos unos 20 35 minutos del centro de la ciudad la pueden conseguir entre 400 a 600 dólares canadienses ok simplemente hagan el ejercicio de cotizar cuánto les vale un alojamiento en montreal cuánto les vale un alojamiento en cualquier otra parte del mundo para que puedan darse digamos ese ese respaldo de lo económico que puede llegar a ser montreal el transporte público en la ciudad una vez te conviertes en estudiante internacional tiene un costo de 95 dólares canadienses para utilizarlo durante un mes de manera ilimitada pues esto es bastante exequible esto es bastante económico también son dos datos que yo creo que son bien relevantes lo que es transporte público y lo que es alojamiento eso se lleva casi el 40 o el 50 por ciento del costo de vida de un estudiante entonces estos datos que les vengo compartiendo hacen que montreal se convierta en una de las mejores ciudades del mundo para estudiar por su bilingüismo por lo económica que es y ya vamos a ver algunos vídeos de lo multicultural que puede llegar a ser habiendo hecho esta introducción entonces de lo que es de lo que es la provincia de quebec y montreal vamos a empezar a hablar de arpal cuál es nuestra propuesta académica qué es lo que nosotros podemos hacer por ustedes para aprender francés y me voy a permitir entonces mostrarles un vídeo espero que si se escuche el audio ahorita hubo como una confusión que sí que no pero pensaría que se tiene que escuchar el audio vamos a ver este vídeo entonces introductorio de arpal y regreso con ustedes en un minuto es una escuela de idiomas con más de 50 años enseñando inglés y francés nosotros creemos que un futuro bellame comienza con la educación adecuada es por eso que estamos emocionados de presentar nuestro revolucionario sistema de aprendizaje asertivo que está causando sensación en el mundo tenemos estudiantes desde asia hasta medio nuestro enfoque de aprendizaje se basa en técnicas que ayudan a los estudiantes a ser más seguros y asertivos brindan las herramientas necesarias para el éxito a sus proyectos como comenzar tu vida en canadá conseguir un mejor trabajo o simplemente viajar por el mundo por de todo es que ahora mismo le ofrecemos un precio promocional que hace que el sistema de aprendizaje del mal sea accesible para todos no te pierdas este increíble oportunidad perfecto si se pudo escuchar el vídeo espero que sí si dan y entonces ahí vimos un poco un vídeo de lo que es la academia estamos ubicados en todo el centro de la ciudad en todo san catherine street a simplemente un par de metros un par de minutos caminando de las estaciones del metro pero ahorita vamos a lo realmente importante y es esa técnica de enseñanza que nosotros utilizamos o cuál es nuestra metodología académica en el vídeo se menciona un sistema que está revolucionando todo lo que es el sistema educativo y se llama aprendizaje asertivo o en inglés assertive learning básicamente esto es un sistema de enseñanza donde nosotros nos enfocamos en enseñar el francés o el inglés para quienes están interesados en este también desde un enfoque de 70 por ciento de enfoque en productividad oral y quizás hasta aquí no habré sorprendido a muchos o no habré captado la atención de muchos cuando digo que nos enfocamos 70 por ciento en productividad oral ahorita simplemente voy a tirar unas preguntas aquí y les voy a dar un espacio de 23 segundos para que cada uno la responda en su mente para que entiendan cuál es el valor agregado de nuestro enfoque en productividad ahora ahora háganse traten de responder estas preguntas y son las siguientes cuánto tiempo llevan ustedes estudiando idiomas bien sea francés bien sea inglés cuánto tiempo cuántos años de su vida ha estado estudiando y haga una cuenta rápida seis meses un año toda la vida escolar la vida escolar y su trabajo ok ya me respondió perfecto ahora quienes de ustedes están en capacidad de hablar fluidamente ese francés quienes de ustedes están en capacidad de hablar fluidamente es inglés los que están respondiendo y dicen yo más o menos yo creo que sí o los que están diciendo no contrasten esa respuesta con los años que llevan estudiando porque llevan tantos años estudiando el idioma bien sea francés o inglés y porque todavía no lo pueden hablar no pueden no están en capacidad de sostener una conversación fluidamente entro a desarrollar esa idea entonces antes de volver a explicarles qué es el 70 por ciento de enfoque en productividad oral y que es el acertic learning de arpal necesito que entendamos qué es lo que hace la educación tradicional la que encontramos localmente en latinoamérica inclusive la que podemos encontrar con otras instituciones en países del primer mundo como canada eeuu australia y demás la educación de idiomas tradicionalmente bien sea francés o inglés que son los idiomas que estamos hablando hoy se desarrolla o se provee por medio de la enseñanza de la gramática y la técnica empiecen a recordar cómo han sido sus clases de idiomas un libro mucha gramática mucha técnica aprenderse verbos aprenderse estructuras complejas aprender la estructura del pasado perfecto ok su cerebro es capaz de guardar toda esta información su cerebro es capaz de retenerla y de creer que está aprendiendo el idioma pero la dificultad más grande es que entendemos mucho del idioma sabemos mucha técnica con la educación tradicional pero al momento de enfrentarnos a una conversación oa un speech largo en francés o en inglés no somos capaces de hacer porque porque nos enseñan programática nos enseñaron técnica nos enseñaron estructura pero el sistema tradicional no se enfoca en desarrollar habilidades de productividad oral en desarrollar habilidades conversacionales ahora vuelvo a darle la relevancia al acertic learning el enfoque de productividad oral y el sistema que nosotros proveemos está atentado y está protegido por derechos de autor y esta patente se las puedo explicar en 30 segundos de una manera bastante sencilla y es quiénes están rodeados de niños en su vida astrofial o en su vida familiar imagínense un niño entre los tres y los cinco años imagínense ustedes mismos cuando tenían tres o cinco años cómo se le enseña un niño de esa edad en nuestro caso en nuestra cultura hablar español quien se ha sentado con un niño de tres años a decirle hoy te voy a dar una clase de preguntas y si haces tres buenas preguntas mañana vemos negaciones cierto que un niño no se le enseña español así como se le enseña un niño traten de responder esta pregunta el niño simplemente escucha y repite es decir a un niño se le habla él escucha y repite quiere decir que nuestro cerebro biológicamente señores señoritas está configurado para el momento de aprender un idioma la primera habilidad que tenemos que desarrollar es la habilidad conversacional así funciona biológicamente nuestro cerebro uno primero aprende a hablar después aprende a escribir después después aprende a leer y después si estás muy interesado en dominar el idioma aprendes gramática y técnica yo estoy seguro que si me sentara con alguno de ustedes aquí y cojo 10 estudiantes o 10 de las personas que están conectadas y les digo a las 10 personas denme un ejemplo del pasado perfecto en español dígame una frase en pasado perfecto en español estoy seguro que uno o ninguno es capaz de hacerlo ahora pónganse a pensar en esto porque seguimos comprando programas de idiomas de francés de inglés que nos enseñan el idioma desde la parte gramatical si ni siquiera lo entendemos en español entonces lo que hace por ustedes chicos creo que ahora sí logre transmitir el mensaje y darle la importancia que es a la certif learning nuestro enfoque es y nuestro eje central en el momento de enseñar el idioma es 70 por ciento del tiempo productividad oral nosotros nos encargamos de que en las primeras dos semanas tres semanas ustedes ya estén produciendo realmente y evidentemente este sistema pues logra entonces que ustedes avancen un 30 por ciento más rápido más rápido que quien más rápido que la educación tradicional nosotros estamos en capacidad de llevarlos a un nivel b2 de francés en solamente seis meses en 24 semanas que es tener un nivel b2 de francés ubíquense aquí en el número 4 vean que en la parte inferior hay un signo que dice b2 tener un nivel b2 es tener un nivel intermedio alto si usted tiene cero conocimiento de francés si no sabe absolutamente nada o inclusive con el mismo inglés en sólo 24 semanas en un programa plus que lo vamos a ver en el segundo renglón es un programa presencial en montreal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y 30 de la tarde estamos en capacidad de llevar en 24 semanas a sb 21 b2 es lo que te permite acceder a un empleo es lo que te permite acceder a una universidad es lo que te permite cumplir con los requisitos migratorios que exige canadá ahorita voy a tocar esos temas no tan puntual pero de manera general vamos a dar un poquito de trabajo y de migración ok este programa aplausos es para aquellos estudiantes que quieren ir a montreal y desarrollar el programa de idiomas de manera presencial que sin lugar a dudas es la mejor inversión en tiempo y dinero que no puede hacer para realmente avanzar en el idioma sin embargo todos somos conscientes que ahorita la pandemia nos dejó grandes enseñanzas nos dejó uno de esos y es entender que la virtualidad definitivamente es una herramienta de aprendizaje en ese caso les voy a hablar del programa booster es un programa de lunes a jueves de seis y media de la tarde a ocho y media de la noche es un programa que se estudia virtual desde su casa donde nos estés escuchando en latinoamérica y te conectas con un profesor en tiempo real que está conectado a nuestra academia en montreal esto no es estudia de camino al trabajo esto no es estudia cuando puedes esto no es de camino a la casa no 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 es un horario que cumples estás conectado en un aula virtual pero en tiempo real y comparte esa aula con otras seis o ocho personas de diferentes partes del mundo ok dicho esto entonces regreso a esta gráfica espero que estén haciendo sus preguntas en el chat ahorita voy a habilitar unos minutos para responder preguntas el assertive learning o nuestro sistema de enseñanza finalmente lo que logra es un nivel de desempeño muy alto y un nivel de comunicación alto en esta gráfica ahorita les voy a poner un ejemplo que pudiera parecer gracioso pero va a ser muy real y muy verídico en la línea roja estamos viendo que el curso de educación tradicional el que venía hablando que podemos encontrar en latinoamérica o en otras instituciones en canadá inclusive me ayuda a desarrollar unas habilidades comunicativas altas pero un nivel de desempeño bajo ya les voy a poner un ejemplo cómo se funciona esto pero actual te lleva a un nivel de comunicación muy alto pero un nivel de desempeño muy alto ahora les doy el ejemplo que puede parecer gracioso les voy a dar un ejemplo de que es comunicarse muy bien pero desempeñarse muy bajo todos los que estamos en latinoamérica hemos visto personas que vienen del exterior y podemos escuchar frases y acentos como éstas yo querer ir al parque caminar ser difícil calor tomar mucha agua 1 le pude entender que se logró comunicar quiere ir al parque tiene mucho calor necesita hidratarse pero cómo se escuchó eso se escucha muy raro se escucha con un nivel de muy bajo eso es lo que logra la educación tradicional nosotros con el acertic learning o con el aprendizaje asertivo en francés estamos capaces incapacidad de llevarlos a un nivel de desempeño alto es básicamente lo que yo estoy haciendo en este momento en español y lo que ustedes están haciendo como receptores yo no estoy haciendo un proceso de seleccionar las palabras para dirigirme a ustedes y ustedes no están haciendo ningún proceso de traducción ni ningún esfuerzo en entender mi mensaje eso es lo que logra la certif learning en términos de aprendizaje de idiomas en francés o en inglés perfecto entonces chicos hasta aquí está hemos desarrollado toda la idea de lo que es la oportunidad en cuanto a escoger montreal como destino a entender actual como institución académica les voy a mostrar un testimonio que tenemos acá sin embargo quiero vamos a ver el testimonio y al regreso del testimonio respondemos a las preguntas hasta aquí listo dicho eso entonces vamos a ver este vídeo hola mi nombre es nathalie soy de concobas móvil al médico tengo 14 años y esto es un poco de mi experiencia estudiando inglés de monstrual a diferencia de que todos creen canadá no siempre es frío mundial en verano tiene un clima super padre que tiene oportunidad de visitar lugares la mejor decisión que he tomado es venir a estudiar idiomas en mundial ya que es una ciudad maravillosa el aprendizaje en la paz no termina dentro de los salones de clases todos los días tenemos actividades fuera de horarios de clases en los cuales puedes seguir practicando tu inglés o francés y convivir con todos tus compañeros una de las cosas que más me gustó en mundial en la diversidad cultural que hay de verdad en todas partes encuentras a mucha gente de todas partes del mundo hasta pronto gracias por todo este es alguno de los muchos estudiantes que hemos tenido durante estos 50 años de experiencia que tiene la academia voy a dejar de compartir pantalla lina tenemos preguntas quieres que habilitemos dos o tres minutos o continúo con la presentación no para seguir dando información de pronto y dejar mucha preguntas ahí en espera por ahora no tenemos ninguna pregunta por acá por el chat no sé si alguien de pronto quiere hacer una pregunta ya o si no las podemos dejar al final y damos un espacio de cinco minutos para para responder las preguntas entonces si alguien quiere me están preguntando acá temas de costos creo que al final de todas formas la idea es que podamos contactarlos de forma más personalizada podamos hacer un análisis de lo que ustedes quieren los objetivos el tiempo y el presupuesto que tienen y de acuerdo a eso ya les damos una cotización como más puntual de los programas sea ingreso de francés entonces requisitos para estudiar francés están preguntando básicamente dentro de los requisitos principalmente esta es la edad nosotros recibimos chicos desde 15 años en adelante no hay límite de edad tenemos estudiantes el promedio para que tengan una idea está entre los 23 y los 32 años de edad ese es el rango donde están el 60 65 por ciento de los estudiantes tenemos otro porcentaje que está entre los 15 y los 22 y otro porcentaje que está entre los 36 y hasta los 47 49 años son como estudiantes más adultos que hemos llegado a recibir requisitos básicamente es la edad 15 años en adelante y dependiendo del tiempo de estudio que quieras hacer si es menos de seis meses o más de seis meses ya sería obviamente asesorarte con boom estáis con lina y su equipo para que te ayuden a obtener el visado que se necesita para poder viajar listo para poder sacar una visa básicamente lo que necesitamos es pasaporte listo perfecto acá tenemos otra pregunta que es en cuánto tiempo puedo aprender francés eso lo había mencionado en el vídeo sin embargo te recuerdo si no mira voy a poner dos tipos de estudiantes está el que no sabe absolutamente nada de francés está en si esa persona estamos en capacidad de llevarla en un curso presencial de 25 horas a la semana en sólo seis meses en 24 semanas estamos en capacidad y tenemos evidencia de muchos estudiantes que lo logran seis meses de estudio ahora bien puede haber otro segundo tipo de estudiante que es aquel que ya tiene cierto nivel que ha estudiado en la alianza que ha hecho algún curso de francés etcétera para ese tipo de estudiante tenemos sin ningún costo la posibilidad de que realice un examen de nivelación o un examen de colocación realiza ese examen evaluamos qué nivel tienes y basado en ese resultado que hacemos una cotización precisa si el que está en cero necesita seis meses el que tiene cierto nivel pues necesita cinco necesita tres meses necesita cuatro meses ya dependerá de tus habilidades como tal listo aquí hago una aclaración bien importante y es sobre todo para ese estudiante que está en cero que no sabe nada de francés sepan y entiendan que el francés es una lengua romance es decir es una lengua que viene del latín al igual que lo es el español al igual que no es el portugués al igual que lo es el italiano es decir que nosotros aprendemos como hispanohablantes muchísimo más fácil hablar francés y aprender inglés porque estructuralmente como pensamos en español se piensa en francés a diferencia con los lenguajes anglófonos como lo es el inglés como lo podría ser el alemán por ejemplo que hay que poner todo casi que al revés es una ventaja bastante grande que tenemos los latinos por hablar español uno de los idiomas más hablados del mundo y adicional también darles esta información y es nosotros en el español tenemos aproximadamente el 30 por ciento del vocabulario del francés eso es un avance impresionante que no se imaginan ustedes tenemos el 30 por ciento del vocabulario en el español se utiliza también en el francés perfecto más otras dos preguntas que continuamos y ahorita dejamos el resto dos preguntas más perfecto bueno acá tenemos bastantes hay que tener algún nivel básico para estudiar francés no desde cero eso ya lo hemos mencionado dos o tres veces desde cero se puede iniciar y una pregunta más y continuamos este curso permite inmigrar para trabajar y vivir en canadá justo voy a hablar de eso justo es la parte que viene entonces aprovechemos esa pregunta este curso permite emigrar a canadá en esta parte no voy a ahondar mucho uno podría dar otra charla exclusivamente sobre este tema de emigrar a canadá por medio de los idiomas sin embargo les voy a dar brochazos y pantallazos generales de igual manera todo el equipo de boom estáis y mi persona posterior a esto que si estaremos atentos a reunirnos con ustedes de manera personalizada porque cada uno de ustedes es un mundo diferente se los digo así de una vez aunque te interrumpa ni les pido por se te fue la voz lina les decía que porfa no levanten la mano sino que nos dejen las preguntas en el chat para que daniela al final no las pueda ir respondiendo a medida que ustedes las van dejando ahí para que vayamos avanzando en la presentación perfecto entonces vamos a dar el último 30 por ciento de la charla aprovechando esa pregunta que nos hicieron y es como los idiomas pues voy a tratar como estructurar un poquito más la pregunta y es como los idiomas me permiten acceder a la migración les voy a hablar de dos estrategias existen alrededor de 80 programas de migración para que ustedes entiendan por eso digo que podríamos hacer otra charla de una hora específicamente para hablar de migración yo les voy a dar dos brochazos y dos pantallas o general de dos programas de migración uno que involucra la parte académica y laboral que es este bright future y otro donde netamente involucra el francés ok donde netamente lo que me piden es francés les hablo de la opción número uno vuelvo digo número uno de alrededor de 80 programas de migración que existe uno es un programa que nosotros ofrecemos que es complementario al idioma que se llama el bright future este programa básicamente lo que pretende es que en el primer escenario usted aprende al idioma el francés es requisito indispensable en el segundo requisito nosotros como institución de idiomas le hacemos todo el registro o lo que se llama en educación un pathway académico para que usted se registre en un college a una profesión de dos años ya les voy a mostrar algunas áreas de estudio y en un tercer escenario con todo este proceso del idioma y graduarse de una profesión de dos años usted puede desarrollar una experiencia laboral en el país de dos años una vez se gradúa que esto es lo que le va a permitir graduarse lo que le va a permitir perdón ser elegible a la residencia en ese segundo punto esto simplemente es un sample es un ejemplo de alrededor de 50 programas que existen donde los podemos ayudar una vez aprendieron francés o una vez aprendieron inglés a desarrollar programas en negocios en early childhood education es decir educación a la primera infancia programas en sistemas en telecomunicaciones en cocina en fitness vuelvo y les digo son alrededor de 50 programas ustedes pueden acceder a este listado estudiarlo con calma sin ninguna prisa como digamos puede existir hoy y lo pueden hacer en una asesoría personalizada sin costo con el equipo de boom estáis entonces una opción es por la vida académica aprendo francés me graduó de una profesión de algunos de los ejemplos que acabo de poner y posterior demuestra una experiencia laboral sin embargo existe otra opción que se llama el móvil y te francófone el móvil y te francófone o la movilidad francófona este vídeo que les quiero mostrar esta persona es un consultor migratorio de hecho es uno de los dueños de edad y les va a explicar de que como el francés netamente les ayuda a emplearse en una empresa canadiense por fuera de la provincia de quebec y esto les ayuda a ser elegibles a una residencia pero qué es lo que quiere canadá quiere francés vamos a ver este vídeo y al final lo terminó de redondear un poquito más noticia último minuto el gobierno anuncia que si hablas francés vas a poder aplicar a muchísimos trabajos en canadá de qué se trata cuál es la barrera más grande cuando estamos aplicando un trabajo haciendo trabajadores internacionales es el lm ya esto simplemente quiere decir el labor market impact una compañía tiene que demostrar que en canadá no existe una persona con el trabajo que tienen que hacer por ende tienen que salir al extranjero a buscar entonces a partir del 15 de junio el gobierno anunció que tú tienes un nivel de uno puedes ir a aplicar a una compañía le indicas que habla francés por ende ellos técnicas también de la nueva ley que se llama móvil y de francos y con esto quiere decir que ya la compañía y no está acreditada al lm ya no importa porque el francés está arriba está más importante porque esto porque el gobierno canadiense por alguna razón quiere que en todo canadá se hable francés de hecho una ley que se aplica que hago esta pequeña información una ley que se aplica a todos los políticos el primer ministro los gobernadores a los alcaldes todos tienen que adaptarse aquí en canadá en todos cuáles son los requisitos hablar francés número uno número dos es para aplicar a trabajos fuera de que pueden venir a estudiar pero no pueden aplicar trabajos en que si no fuera de la provincia de quebec y según la condición o tercera condición es que tienes que tener una oferta otra cosa no puede ser en la industria de agricultura tiene que ser en cualquier otra industria menos la industria de agricultura qué pasa acá que nos abre una gran oportunidad hay una gran gran mercado para estudiantes o para personas que están listas para emigrar por medio del presente pero se les ha hecho difícil de esta forma ya con el francés podrían ir directamente a las compañías aplicar demostrar que tienen su francés puede recordarles de esta nueva ley que está saliendo con probablemente con compañías que no están atando pero está en la ley que la dejó para que lo vean lo y lo analicen así que para cualquier información aquí está hasta para ayudarlos a enseñar ese francés a todos los estudiantes por nuestras técnicas con nuestros profesores nuestra habitación aquí encontrarlas la que se permite salir y expresarse ya que es bilingüe así que tenemos todas las ventajas que necesitamos para lograr este éxito y para ayudar a nuestros clientes para cualquier información contáltanos, mándanos un email, whatsapp, siempre estamos a la orden y seguimos en contacto bueno entonces les explico y les bajo ese tecnicismo él ha hablado obviamente de lm y a qualified worker express entry quizás una cantidad de términos que para ustedes pueden ser un poquito abrumadores les trato de bajarles ese ese tecnicismo y se los explico de una manera bien sencilla este webinar lo comenzamos explicando que la provincia de Quebec es la única provincia oficial bilingüe en inglés y en francés ahorita que lo que están diciendo a nivel gubernamental en todo Canadá ok están diciendo es necesitamos poblar el resto del país que no sea la provincia de Quebec es decir british columbia ontario manito a alberta necesitamos poblar esa parte del país el resto del país de personas que hablen francés y cuál es la estrategia más fácil de hacerlo flexibilizar los requisitos entonces Canadá lo que dice es cualquier persona que ya esté preparada en francés recuerden con APA lo logran en seis meses es relativamente rápido cualquier persona que esté preparada en francés puede aplicar a cualquier empresa por fuera de la provincia de Quebec es decir vayan a trabajar en francés a Vancouver a Calgary a Toronto a provincias del norte a Halifax donde usted lo prefiera que es lo que están diciendo ellos necesito incentivar a que las personas que están francés puedan ir a emplearse puedan ir a desarrollarse laboralmente en otras ciudades y esto les va a dar muchísimos más puntos y va a flexibilizar va a agilizar su proceso camino a la residencia solo por el hecho de hablar francés termino entonces y porque no se puede aplicar a por trabajos en la provincia de Quebec porque aquí ya todos hablan francés aquí es el tema del francés ya está solucionado ok necesito es más gente hablando francés en Toronto más gente hablando francés en Vancouver etc de eso es lo que trata el movilité francophone los invito a que lean más de esto esto no es una norma que propone o que incentiva al esto es gubernamental esto está en la página de migración de Quebec los invito a que lo lean y aprovecho antes de finalizar también un consejo traten de controlar o de reducir la cantidad de instagramers o de youtubers que ven esto puede parecer un poco gracioso pónganle un filtro y pónganle un control a eso porque generalmente la información comparten este tipo de generadores de contenido no es la información más precisa ok sigan uno o dos que ustedes les llame mucho la atención que ustedes se conecten con ellos pero siempre mi invitación realmente es vayan directamente a la página de migración de Quebec entonces dicho eso ya vamos terminando la presentación yo simplemente tengo un mensaje más para ustedes espero haberme ganado su confianza espero haberles ofrecido información de valor ese siempre es el propósito y les cuento un poquito de mí para terminar hoy tengo 32 años y más o menos a los 16 17 años estuve con ustedes en esa época no era tan virtual como es hoy en día ni estos webinars pero asistía a eventos presenciales iba a ferias trataba de asesorarme bastante como poder estudiar en el exterior y más o menos en esas edades leí esta frase el mundo es como un libro abierto y quien no viaja solo ha leído la primera página eso fue una frase que a mí me impactó bastante y trato de explicarla como yo la he vivido y como yo la he entendido y es si yo me quedo solamente con mi cultura con mi grupo de amigos con mi círculo social con mi círculo laboral con mi círculo de la universidad me estoy privando de una cantidad de contenido de una cantidad de religiones de una cantidad de idiomas de una cantidad de sabores y experiencias que existen por fuera de lo que yo ya conozco y más o menos a esa edad a los 16 años decidí emprender una cantidad de viajes por el mundo y hoy en día con mucho orgullo a mis 32 años puedo prepararles un slide con fotos de algunos de los viajes que he hecho por el mundo hoy a mis 32 años con mucho orgullo y con mucha humildad les puedo decir que conozco más de 52 países que he estado en los cinco continentes que tiene el mundo y que tengo la capacidad de hablar tres idiomas fluidamente y esto solamente es posible si ustedes creen en el poder de la educación si ustedes creen en el poder de romper fronteras y si ustedes creen en el poder lo importante que es aprender idiomas los idiomas puede sonar a cliché pero los idiomas te abren puertas quizás el objetivo para gran parte de ustedes no sea viajar tanto como lo he podido hacer yo quizás sea tener una gran empresa quizás sea tener una familia numerosa quizás sea ser el dueño de un proyecto muy importante cualquiera sea su proyecto en la vida y lo que usted lo haga feliz y se quiera desarrollar es mucho más fácil es mucho más accesible y es muchísimo más rápido si usted entiende el poder de los idiomas y el poder de educarse a nivel mundial ese es mi mensaje finalmente para ustedes yo les agradezco a todos el tiempo el interés he visto que ya están muy activos con las preguntas no tenemos ninguna prisa aquí nos vamos a quedar unos minutos más con ustedes respondiendo inquietudes así que Linis soy todo oídos si tenemos más preguntas super Dani bueno acá tenemos una pregunta puedo ir a estudiar con toda mi familia es decir mis dos hijos de 16 años y mi esposa es posible claro que sí Montreal y la provincia de Quebec te permite viajar con dependientes mientras estos chicos sigan siendo menor de edad es decir menores de 18 años los vas a poder llevar como dependientes esto es una gran ventaja que no tiene otras provincias inclusive te los puedes llevar como dependientes netamente para un programa de idiomas en otras provincias no es posible llevarse a la familia con un programa de idiomas en la provincia de Quebec sí, sí es posible ok y quienes aquí hay otra información extra este programa no lo estoy ofreciendo hoy pero es algo que tenemos si tus hijos están entre 5 y 16 años podemos y tenemos la capacidad de ayudarlos a ingresar al colegio público canadiense de manera gratuita mientras ustedes están estudiando francés o sea tus hijos van a estudiar en el colegio canadiense gratuitamente nosotros les ayudamos con ese proceso pidan su asesoría para asesorarse más en ese aspecto super el certificado que emiten sirve para estudiar después en un college o en un CEGEP en este caso que es en francés por supuesto la persona que hizo esa pregunta probablemente ya tiene más información está más educada entonces te explico todos los certificados que nosotros emitimos de B1 y B2 en francés o en inglés son válidos para pasar a todos los colegios que son alrededor podría decir yo unos 20-25 en la provincia de Quebec ahí están incluidos muchos CEGEP, CEGEP de la Gaspecí, CEGEP Marín Víctorat, Margarit Bourgeois, Lester B. Persson creo que la persona que hizo esa pregunta está un poquito más educada entonces entiende un poquito de lo que le estoy respondiendo sin embargo sí para el genérico y el común nuestros certificados te dan acceso a muchos de los colegios de la provincia de Quebec sin necesidad, esto es lo importante, de presentar exámenes de certificación internacional super, nos preguntan ¿la asesoría tiene algún costo? no, la asesoría no tiene ningún costo nosotros los vamos a contactar pues de forma más personalizada podemos hacer una llamada, una videollamada donde les explicamos un poco más a detalle estos temas que acaba de tocar Daniel les podemos pasar una cotización y dependiendo de sus objetivos pues les vamos a contar cuál es la mejor vía para ustedes entonces la asesoría no tiene ningún costo nos dice Lisbeth, buenas tardes ¿cuál es el costo del programa? bueno esto ya ahorita se los respondí nos dice una persona que hace un año presentó un examen y que no ha pues tomado el programa que si este examen todavía le sirve para poder retomar pero no sé qué examen, qué examen presentaste o sea en francés lo único que te certifica internacionalmente es el DEFAC o el DELF no sé cuál de los dos fue el que presentaste si es alguno de esos dos sí, si es otro examen que no sea ese no te sirve DEFAC o DELF son los únicos que te sirven y tiene que estar vigente y hablando de los exámenes Dani también nos hacían una pregunta si se podían preparar para alguno de estos exámenes claro, nosotros ofrecemos programas de preparación en el caso del francés para estos dos exámenes, para el DEFAC o el DEFAC o en el caso del inglés para IELTS o TOEFL ok, son exactamente lo mismo en inglés y en francés es importante tener presente que estos programas de preparación no se va a aprender el idioma eso es para personas que ya tienen un nivel intermedio alto B1, B2, aquí lo que se les enseña es estrategias técnicas y estructuras para abordar ese examen y lograr completarlo al 100% tenemos esos programas, valen 340 dólares y duran 4 semanas ok, no, acá nos está diciendo Gina que el examen que presentó fue el examen de clasificación con ADFAL ah, ok, entonces no, eso es un examen netamente de colocación eso no es un examen de certificación imagino que estás hablando del examen que haces por la página web ok, eso no es un examen de certificación es un examen de colocación para hacernos una idea de tu idioma ok, si ya fue hace un año mi sugerencia es que lo vuelvas a presentar no tiene ningún costo y poder nivelar cómo estás hoy un año después y hacerte una cotización lo más accurate, lo más precisa posible super, explica un poco lo que acabas de decir de estudiar idiomas en Quebec y llevar a la familia ese programa es bien, ese programa es bien interesante ese programa se llama el Plan Familiar y le digo, no es el objetivo de la reunión hoy pero básicamente es un programa de un año donde tú como papá o mamá te vas a estudiar idiomas con ADFAL durante este tiempo, inglés y francés de hecho podrías estudiar los dos idiomas pero por el hecho de ir por un tiempo superior a 6 meses en este caso un año el gobierno te, ni siquiera es un derecho es un deber el gobierno te exige que si viajas con niños en edad escolar los tienes que registrar en un colegio público canadiense entonces si tienes uno, dos, tres hijos el número de hijos que tengas entre 5 y 16 años ADFAL te ofrece el servicio de registrarlos en el colegio gratuitamente por el hecho de tomar el programa de idiomas con nosotros ok, ese programa se llama Family Plan o Plan Familiar Lina y todo el equipo de Boomestad y se está en capacidad de asesorarlos con eso super, con quien puedo solicitar asesoría migratoria para viajar con un niño de 8 años les cuento aquí en Canadá es muy importante que las personas que los van a asesorar a ustedes en temas migratorios sean personas certificadas por el gobierno canadiense por eso nosotros tenemos un partner en inmigración que les puede ayudar como con todas estas preguntas y estos temas entonces la idea es que de la mano de ADFAL podamos encontrar el programa académico que más acomode a ustedes y a sus necesidades y que con este partner pues podamos hacer toda la parte migratoria entonces cuando hagamos la asesoría los podemos redirigir a esta persona que les puede colaborar con todo este tema es correcto ¿el certificado sirve para colegios públicos? claro, de hecho ahorita para procesos migratorios el gobierno exigió que los colegios eso fue un cambio que hubo hace como un año el gobierno exigió que los colegios tienen que ser públicos o subvencionados entonces de hecho gran parte de los colegios con quienes tenemos convenio cumplen esa característica son públicos o subvencionados por el gobierno sin embargo también tenemos privados hay estudiantes que no les interesa si quieren ir a un colegio privado pero tenemos casi todos y los más importantes públicos en convenio perfecto ¿con este programa familiar podría llevar a mi hermano o solo es para los hijos? no, hermano no aplica ahí te sirve esposo, esposa o hijos no te sirve el hermano no te puedes llevar a los papás no califican como dependiente sería esposo, esposa o hijos los que te permiten entrar dentro de calidad de dependiente perfecto si soy turista después podría cambiar a un estatus de estudiante esa pregunta es bien esa pregunta es bien compleja decir un no rotundo es una equivocación y decirte que sí también por mi experiencia es muy complejo es muy difícil lograr convencer a un agente de migración de que te fuiste a pasear y estás reconvencido que ahorita te quieres quedar allá yo nunca he visto un caso un caso de esos lo más importante es que te asesores bien con un consultor educativo como lo puede ser Lina o su equipo y definan si lo que te conviene es un programa de corta duración de menos de seis meses para viajar como turista o si lo que te conviene de acuerdo a tu proyecto es de entrada tener claro que lo que necesitas es un study permit es una visa de larga duración yo no tomaría riesgos a irme con visa de turismo a intentar cambiar mi estatus allá nunca he visto yo llevo ocho años trabajando en esta industria y nunca he visto que alguien lo haga Sí, es decir digamos que cuando ustedes toman la decisión de venir como estudiante la idea y el objetivo sí es que desde el principio hagamos un proceso como estudiante sea para estudiar idiomas o para estudiar algún programa de educación superior nos preguntan este estudio ¿aplica para el beneficio del subsidio de francización que ofrece el gobierno de Quebec? No, nosotros no somos una institución pública nosotros somos una institución privada la francización existe como tal eso es un programa del gobierno para enseñarte francés de manera gratuita y te pagan por estudiar francés pero la calidad académica de este tipo de educación pues jamás es comparable con lo que ofrece ARPAN esto es más un tema para ¿cuál será la expresión? la francización es más con el objetivo de culturizar esa es la palabra de culturizar al migrante como tal enseñarle mucho de la cultura quebecoa y aprenden algo de francés pero no llegan a niveles muy altos la verdad ¿para plan familiar para estudiar tengo que estar casado o puedo ser conviviente? tengo dos hijos de 7 y 16 años ¿qué tal? como han preguntado el plan familiar y eso que no lo expliqué y eso que no lo expliqué ni les traje testimonio de ese programa es bien interesante mira, puedes viajar es decir lo más importante es que quien vaya a jalonar el proceso sea el padre o la madre biológica de esos niños ejemplo no conozco tu caso tu mamá eres la madre biológica de esos niños solamente tú con tus hijos te los puedes llevar y tu esposo concubino también se puede adherir a Sevisa cuando no están casados hay un proceso extra una documentación para demostrar un concubinato si se puede hacer si ya llevan conviviendo más de dos años viven juntos y demás si se puede hacer super aparte de recibir educación gratuita ¿los niños reciben algún otro tipo de subsidio? ¿sabes cuánto vale el colegio de un niño durante un año en Canadá? vale aproximadamente entre 30 y 35 mil dólares canadiense eso es lo que vale el año escolar en Canadá y eso te lo está regulando yo creo que eso ya es bastante generoso de parte del gobierno así es ¿con el programa familiar el acompañante puede trabajar? no en un programa de idiomas no es posible trabajar ni el aplicante principal ni el dependiente los permisos de trabajo son otorgados una vez acceden a ese programa que mencioné que es el bright future una vez acceden a un college como tal cuando ya están en programas colegiales de dos años o más ahí se les activan permisos de trabajo para el aplicante principal y el dependiente en esa primera etapa full idiomas hasta que lo dominen para poder acceder por eso les decía es que el idioma te abre puertas te abre permisos de trabajo acceso a educación a migración y demás super ¿los programas son online o siempre son presenciales? tenemos las dos modalidades yo voy a responder también voy a darles valores de los precios porque ahí he visto flashes de muchas preguntas de precios mira un programa presencial para que tengan una idea de seis meses un programa presencial estudiando cinco horas al día de lunes a viernes está alrededor no me vayan a crucificar pero está alrededor de seis mil quinientos dólares canadienses puede ser un poquito más puede ser un poquito menos seis mil quinientos dólares canadienses y un programa online puede arrancar desde los mil doscientos dólares canadienses que es aproximadamente el nivel a uno que puede durar entre ocho y doce semanas entonces mucha gente lo que hace hoy en día es mientras hace su proceso de visa y está esperando que todo se le dé para poder viajar de manera presencial a Montreal comienzan a hacer la avanzada con nuestros programas en línea nuestros programas en línea se estudian de lunes a jueves los viernes no se estudia lunes a jueves de seis y treinta de la tarde a nueve y treinta de la noche tres horas al día ok la invitación es a que realicen el placement test si piensan que tienen algún nivel para poder hacer la cotización más precisa si no tienen ningún nivel no se preocupe bien sea virtual o bien sea presencial los podemos recibir desde cero super nos preguntan donde son las sedes de ADPAL aquí en Canadá nosotros estamos ubicados y focalizados específicamente en Montreal que es la ciudad más importante de la provincia de Quebec ok super dice online también se puede sacar el B2 en seis meses no online dura diez meses si vas a hacer todo el proceso desde cero desde cero te toma cuarenta semanas ese programa vale seis mil doscientos cuarenta dólares canadienses si deseas tomarlo todo completo los diez meses como tal básicamente la respuesta es por la intensidad horaria porque online estás estudiando tres horas al día presencial estás estudiando cinco horas al día entonces desde el punto de vista tiempo ahí ya hay una diferencia considerable casi un cuarenta por ciento entonces te toma diez meses cuarenta semanas de manera online desde la comunidad de tu casa certificas el idioma y llegas directo a Canadá a un college con permiso de trabajo genial bueno Dani yo creo que acá no tenemos más preguntas yo quiero pues como recalcarles las oportunidades que tienen aquí en en Montreal y pues en Quebec y fuera de Quebec a las personas que tengan un nivel intermedio o un nivel avanzado de francés en definitiva hay muchísimas oportunidades laborales que después de que ustedes alcancen este nivel pues pueden tomar en caso de que quieran y de que su objetivo sea radicarse de forma permanente en Canadá y alcanzar una residencia permanente o los que quieren venir de pronto a mejorar su nivel de francés para poder tener más oportunidades en su país de origen para poder tener una mejor hoja de vida pues en definitiva también Montreal es una excelente opción para que lo hagan mucho más económico como decía Dani al principio que otras ciudades donde de pronto pues es más popular y es más común ir a estudiar francés entonces nada pues los invito a que las personas que de pronto quieren una asesoría personalizada los vamos a estar contactando los vamos a estar llamando o escribiéndole a su whatsapp para que podamos hacer una videollamada entender un poco más el caso de ustedes hacer una cotización y que podamos ayudarles en todo este plan que tienen para venir a Canadá super super Dani no pues muchas gracias por tu tiempo por el espacio y a todas las personas que asistieron muchas gracias un feliz resto de tarde para todos y que estén muy bien gracias Lina muchas gracias a ustedes muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias